Bienvenidos. Gracias por asistir a esta nueva cita. Me gustaría comenzar leyéndoos una definición, la del verbo compartir. Fijaros cuánto inocencial. Según la RAE, compartir es dar una persona parte de lo que tiene para que otra lo pueda disfrutar conjuntamente con ella. Maravilla, ¿no? Pues para eso tenemos la poesía, para compartirnos con otros. Una de las treinta razones que lo dije el otro día. El poema de hoy lo leí en un recital hace años y al acabar el evento se me acercó una mujer. Su hijo quería hablar conmigo. Era un chaval que le tendría más o menos diez años. Y me sorprendió que me dijera que le habían gustado muchos rumores. ¿Por qué? Porque rumores habla desde la experiencia, desde la madurez. Y yo jamás hubiera imaginado que un chaval de esa edad fuese capaz de entenderlo y disfrutarlo. Allí comprobé algo que se ha ido repitiendo en más ocasiones. El poema se escribe desde una intención, pero quien lo recibe encuentra entre los versos justo aquello que su corazón está necesitando oír. Un pensamiento blanco se alza sobre otros, honesto, desafiante, blandiendo su melena de cabellos rojizos contra todos los vendavales. Enfrentado al viento asesino, a la buchedumbre mancha, cobarde. La misma que arrasa conciencias y mutila principios. La misma que origina los rumores mezquinos y es la semilla que engendra los huracanes. Ya me diréis, el jueves, ¿eh? No os olvidéis, tenemos otra cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!